La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Adquiera sus libros online de una manera rápida y segura, ahora también con tarjeta de crédito Visa. Eduner, Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos.